La familia Elvigurra, y es que todos nuestros conductores se reunieron en este día tan especial. Es un placer trabajar contigo, eres una mujer súper exitosa. Fue una tarde especial en la que Raquel estuvo rodeada de grandes amigos. Que tus sueños se hagan realidad, que continúes con mucha salud y mucho éxito. Felicidades Raquel y que vengan muchos años más llenos de éxito.